¡Ay! ¡Nuevo ganador de la casa! ¡La gente de Villaregina! ¡Fuerte el aplauso! ¡Flavia Quilodrán! ¡El aplauso para ella! ¡Un gramo la diferencia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aquí saluda al Intendente Martín Soria! ¡Llorando, eh! ¡Llorando! ¡Claro que sí! ¡Qué alegría! Las promotoras que van a alcanzar al señor Jorge Rey de Viviendas Robles y al Intendente Municipal. ¡Allí está la llave, señoras y señores, de Viviendas Robles! ¡Se va para Villaregina la casa! ¡Emocionadísima! Está toda la casa amoblada por Lugrano Hogar. Señoras y señores, ¡Flavia Quilodrán! Bueno, hay una cosa que está sucediendo año tras año en la fiesta. No tiene casa. ¡Uh, qué bien! No tiene casa. Señor, ¡qué aplauso! ¡Vamos! Pero sí, esto lo hace simplemente la fiesta más popular del país. Lo hace la fiesta nacional de la manzana. Entrega en su última noche una casa a alguien que no la tenía. Querida amiga, que la disfrutes totalmente. La gente de Lugrano Hogar, muchísimas gracias por participar con nosotros y amoblar esa casa. A la gente de Viviendas Robles, que está dando una vivienda que se va a Villaregina. Y a todos aquellos que han participado en este sorteo. Señoras y señores, el aplauso renovado para Flavia Quilodrán de Villaregina, que se lleva a una vivienda roble. Muy bien. Despedimos.